Hola Bruceda y Diana, gracias por reunirse conmigo aquí en la ciudad de Seaside, Oregon. Es un placer, he vivido en Seaside por mucho tiempo, es una comunidad tranquila, la gente es encantadora, el paisaje hermoso, pero también es importante conocer bien las rutas y caminos de la ciudad en caso de que haya que evacuar de emergencia. ¿Cómo así? Seaside al igual que otras comunidades costera está en un riesgo alto de sufrir un terremoto grave y maremoto o también conocido como tsunami. Así que si alguna vez estás aquí en Seaside o en Lincoln City, en Coos Bay o en cualquier otra ciudad en la costa y sientes que el suelo empieza a moverse, lo primero es cubrir tu cabeza y proteger tu cuerpo de cualquier objeto que pueda caer y cuando el suelo deje de moverse, agarrar tu bolsa de emergencia y correr lo más rápido que puedas a un terreno elevado. ¿Por qué terreno elevado? El terremoto provocará graves inundaciones de agua que provienen del océano, que es el maremoto o tsunami. Esas olas pueden llegar a ser más altas que casas o incluso edificios. Así que necesitas ir de terreno elevado y permanecer allí durante varias horas o incluso días. Wow, eso suena muy serio. Lo es, pero si te preparas con anticipación y actúas rápidamente, tú y tus seres queridos estarán seguros. Pues entonces debería saber a dónde ir, pero no conozco bien la ciudad. ¿Cómo sé dónde está el terreno alto y si está seguro? Afortunadamente cada comunidad tiene mapas gratuitas que muestran las rutas más rápidas hacia áreas seguras en terreno elevado. Estos mapas están disponibles en todas las comunidades costeras de Oregón. También verás que hay letreros y señales alrededor de la ciudad que te pueden guiar hacia la ruta de evacuación. Mapas. Soy muy malo para leer mapas. ¿No puedo usar el GPS de mi teléfono mejor? Mejor que no, porque las líneas telefónicas, el internet y hasta la electricidad probablemente falle. Así que lo mejor es con anticipación conocer los lugares seguros, dónde están y en lo posible practicar cómo llegar a ellos, que es lo que vamos a hacer hoy. ¿Y dónde estamos hoy? En este momento estamos en la rotonda de Seaside, en el Roundabout y desde aquí puedo ver que el océano está allá y veo algunas señales que nos dicen hacia dónde ir para llegar a terreno seguro. También tenemos el mapa y podemos saber qué es lo que hay que hacer. ¡Vámonos! ¡Vamos! Entonces, si no tienes un mapa puedes seguir las señales de evacuación, pero si tienes un mapa, vas a ubicar en donde estás, en este momento estamos aquí y luego vas a buscar cuál es la zona de evacuación más cercana, que en este caso es esta de acá. Así que ahora vamos a recorrer la ruta caminando para practicar, pero si hubiera un terremoto tendríamos que correr. ¡Uff! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, hemos llegado al área que habíamos identificado que estaba cerca de la que es un terreno alto y seguro. No tratamos tanto. ¿Ahora qué? Bueno, si hubiera un terremoto y tsunami de verdad, tendríamos que quedarnos aquí al menos 24 horas o hasta que los profesionales de emergencia den el aviso que todo está bien. ¿Por qué tanto tiempo? Porque habrá múltiples olas grandes y puede haber condiciones peligrosas allá abajo por un buen tiempo. Acá estamos fuera de peligro. ¿Qué pasa si tú y tu familia no están juntos? Digamos que está trabajando en Kenner Beach y su hija está en la escuela en Seaside. Entonces, ¿qué? Lo hemos discutido previamente con nuestra familia y hemos encontrado los distintos mapas de las diferentes ciudades y hemos identificado cuáles son las rutas de evacuación que quedan más cerca a nuestra casa, a la escuela, al trabajo y también los lugares donde nos podríamos encontrar después. Si hay un maremoto, lo primero y más importante es llegar a un área segura cuanto antes y esperar ahí hasta que los profesionales de emergencia digan que estamos fuera de peligro. A una vez hagan la declaración de seguridad, podemos imaginar el lugar en el que la otra persona es probable que esté de acuerdo al día y hora que fue el terremoto. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que es probable que las llamadas telefónicas a nivel regional no se conecten tan fácil. Entonces, también como familia hemos hecho un plan de contactar a un pariente fuera del estado de Oregon. Con eso podemos reportar que estamos bien y dejarnos mensajes si no podemos comunicarnos localmente. Wow, eso es mucha planificación. Sí, es mucha planificación pero nos da tranquilidad saber que sabemos a dónde tenemos que ir y lo que tenemos que hacer y los lugares en los que nos podemos volver a encontrar. Entonces, gracias por compartir conmigo toda esta información. Tengo una mejor idea de cómo prepararme y ahora sé que no debo depender de mi teléfono para leer un mapa. Con mucho gusto, Josh. Disfruta tu tiempo en la costa. Gracias. Gracias. Gracias.